bueno y ya que estamos en el centro pues como para no perder la avenida peguemos un septimazo que hijo de madres a ver subamos por acá vamos a ver cómo está esto porque hace rato no venía bueno yo yo metiéndoles terrorismo no que no que esto iba a estar tenaz y pues es que este sector no es tan pesado yo me refería como cuando uno ya se va para san victorino y eso que es más más complejo no por acá está bien vamos a irnos por la séptima que creo que ahora es peatonal si no estoy mal y fue pucha si había una marcha pues ahí estoy viendo gente con banderas aquí hay ciclo ruta no está la ventaja listo septimazo con ciclo ruta aquí hay que tener cuidado porque aquí hay mucha gente que se atraviesan mire mire y pues obviamente hay que dejarlos pasar pero no falta el que pasa sin mirar hay que reconocer que esto lo han arreglado mucho aunque me llama la atención que otra vez esto se llenó de vendedores ambulantes esto lo habían limpiado no tengo nada en contra del trabajo de las personas porque pues históricamente esto siempre ha estado lleno de vendedores ambulantes pero esto lo había limpiado que viene que hace 23 años y esto lo habían recién intervenido y otra vez está lleno pero bueno la gente viene a esto nuestro es parte de la experiencia vienen a comprar cosas vamos a irnos hasta la plaza de bolívar bueno esta es la jiménez este relajo como es que va yo no entiendo esta vaina estamos como en rojo esperemos que cambie listo ya cambio esta es la avenida jiménez y aquí ya no hay más ciclo ruta que pasó qué pasó qué pasó no aquí ya no hay esto acá con cuidado a esto me refiero pero miren miren que si hay como una movilización van para la plaza de bolívar que cada preciso para donde voy yo qué pereza me tocó me tocó manifestación el día de hoy y va mucha gente marica yo creo que no voy a poder ir a la plaza de bolívar por lo que estoy viendo y harta gente sin traú pn como sindicatos no aquí me va a tocar bajarle como para variar feco de las ejes de no como siempre por eso era que había tanta policía de tránsito cuando veníamos para acá y el problema es que esto si me va a retrasar porque esta gente viene bien despacio no no esto es típico en este país todas las semanas tiene que haber un paro diferente miren allá viene un man en patineta con un maletín que es eso una maleta abriga las 12 5 5 6 7 7 8 10 10 10 11 ¡El pueblo está contigo! ¡El pueblo te respeta, carajo! ¡El pueblo te respeta, carajo! ¡Qué novedad esta gente, no? Aquí no me deben estar escuchando mucho porque ya... ¡El pueblo, el pueblo se fiel en el cambio! ¡No, qué pereza esta vaina! ¡Viva la democracia y la vida! ¡No está mal! ¡Yaongamos amigos y, parece que sí! ¿Y por qué estoy metido acá es porque…? ¡¿Por qué ¡Suscríbete! Bueno, yo aquí me separo un poquito Según lo que yo veo Llegamos como al tiempo O sea, esta vaina hasta ahora está llegando A la Plaza de Bolívar Esto está todavía medio desocupado Pero ahí llegaron, miren, Fecode Los mismos de siempre, miren Hoy que es miércoles A venir a mamar gallo aquí Nada nuevo, nada que no se sepa Nada que no se haya visto Plaza de Bolívar Yo me voy a hacer una tomita Antes de que esto se salga de control Bueno, aquí vamos subiendo Por una de las calles coloniales Que tiene Bogotá en el centro Si ustedes miran Tiene pisos Tiene los adoquines antiguos todavía Y aquí vamos en mi patineta Subiendo, delicioso Aquí hay un cruce Démosle para arriba Miren como sube esta vaina de bueno Y voy a seguir Es que aquí topo parar Porque hay cruce Pero No sé si la cámara Lo alcanza a ver No estoy seguro Hace rato que no vengo por acá Pero creo que allá voy a desencadenar En el chorro de que veo Guau Me gusta esto Voy a grabar esta subida Justifica Está buena esta subida ¡Por qué no vengo! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Ciento! ¡Sum out! ¡Suscríbete! 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 Orbit. 1.5 metros. Orbit. Bueno, ahí subimos. La calle que sigue allá es de bajada. Uy, ese video... subiendo, tomado con el drone, debió haber quedado muy bacano. Ustedes ya lo vieron ahí, yo no. A ver esta bajada, ¿qué tal está? ¡Uy, huepucha! ¡Uy, marica! ¡No, no, no, no! ¡No, marica! Ahí me impulsó mucho. Amigos, miren. Yo les mostré cómo subir, pero yo esta bajada no me la bajo en la patineta. Ni cagando. No, no, no. Me impulso muchísimo. Acabo los frenos ahí. No, voy a buscar otro lugar, porque por ahí no me voy a bajar. Más bien sigamos subiendo. Me voy por la circunvalar mejor. Es que uno también tiene que ponerle como sentido común a las cosas, ¿no? Uy, aquí como que está cerrado. ¡Ay, marica! Mira. Yo no sé qué es esto, a ver. Acueducto de Bogotá, 1888. No sé dónde estoy. Lo único que sé es que estoy muy arriba. Y sé que esto de aquí es la circunvalar. ¡Uy, huepucha! Esto está lleno de adoquines. Bueno, listo. Ya, 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 ya. Salimos a la civilización. Y nos fuimos. ¡K dela! ¡Ahora! Tres hueso. ¡Ah! Tres hueso. Sonidos. Sonidos. Sonidos y nacírense. Sonidos y nacírense. Sonidos. hacemos una oreja volvemos a la candelaria si seguimos derecho nos vamos a la 26 necesito ir a la 26 mucho reductor de velocidad circunvalar al sur eje ambiental ta 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 choachí huir a choachí si debe ser un reto el berraco porque esa carretera no es muy buena es muy angosta pero aguantaría hacer un vídeo yendo a choachí escribanme ahí en los comentarios si quieren que haga un vídeo yendo hasta choachí en patineta bueno este vídeo tocó partirlo porque quedaba muy largo y esta parte está como emocionante los que llegaron tarde al vídeo vamos por la circunvalar hacia el que es esto hacia el norte me imagino y vamos a hacer a empatar con la calle 26 para coger la 26 que espero que a esta hora ya no esté llena de manifestantes y poder correr con normalidad que es aquí si no estoy mal esto es monserrate si efectivamente esto es monserrate o por lo menos la entrada de monserrate o sea que si miren calle 26 adelante aquí voy a conectar por donde necesito irme y la 26 por donde es marica derecho o por abajo miércoles no se me voy a ir por esta vez no yo creo que era por abajo ya que ya la embarramos yo creo que era por debajo esa vaina era por debajo la embarré claro esto es la circunvalar y esto me va a llevar más lejos de lo que necesitaba voy a ver si me puedo devolver en algún momento la embarré la embarré la embarré la embarré la embarré es que eso de no no venir a conocer bogotá si es muy verraco o será que voy bien no lo sé a ver qué hay de aquí para allá no voy bien voy bien voy muy bien circunvalar a la derecha 26 derecho vamos bueno es que esto es duro para el campesino hay cual perdón 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 se impulsó mucho esta vaina dijo escucha es que voy en bajada y realmente a ti no amerita acelerar aparte que yo no me viene preparado para esto no tengo protección no tengo casco full face no tengo rodillera no tengo poder a nada me viene con lo básico yo no quiero ir a esta velocidad pero el impulso me trae no marita el impulso me llevo pues pucha es que de verdad no vengo protegido pero bueno creo que ya pasamos lo más rudo y aquí qué y es que el problema es que aquí los carros circulan rápido el edificio de pan colombia bueno esa bajadita mis respetos ya aquí estábamos en el cementerio central ya aquí la cosa se normalizó un poquito guau duro esa bajada hijo de pucha tiene uno muy impulsado y pues hay que controlar la patineta porque imagínense bien entonces estos carros rápidos ya amigos esta ya la ciudad o ah o duro duro es esto ah ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a irnos por la ciclorruta Aquí a la altura de la Universidad Nacional Reductores de velocidad fuertes Me subí por aquí como para descansar un poquito porque estuvo dura esa bajada Bueno, mi pregunta es, esa bajada que les mostré desde la Circunvalar, no por la vía sino directamente ahí por las calles coloniales, ¿usted se atreve a hacerla? Es que estaba muy empinado eso, o sea, creería que habría que bajar completamente frenado y no se acaban ahí los frenos ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha hecho? Cuéntenme si alguien lo ha hecho, de pronto un día nos animamos Por ejemplo, se supone que esto es ciclorruta pero aquí ya no hay, esto es como un andén O por lo menos no está demarco O por lo menos no está demarcado Y esto cansa mucho Por como va el asfalto Miren estos adoquines, esto lo cansa uno mucho Yo creo que aquí porque el semáforo no había cambiado pero apenas pueda me bajo otra vez porque esto, esto descansa, esto desgasta mucho Las manos se adormecen, la espalda, las piernas Estoy muy mamón, es mejor ir por la vía Solamente necesito una salida Solamente necesito una salida Sí, vaya, 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 va, va, va Por aquí fue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!